Hola equipo, esto es Primicia Deportiva, el canal que te cuenta las mejores noticias del deporte en Colombia y el mundo. Si aún no te has suscrito, hazlo ya mismo dándole clic al botón rojo en la parte de abajo. Miguel Ángel Superman López se impuso en la cuarta etapa de la Vuelta a Cataluña y asume como líder de la general y además de los jóvenes. Egan Bernal es tercero y Nairo Quintana cuarto. Según el diario francés L'Equipe, el Real Madrid alista su chequera con 500 millones de euros para poner en marcha el plan con el que volvió Zidane al banco de la Casa Blanca. Los principales objetivos son Hazard, Pogba y Mbappé, que al parecer llegará al Madrid no en el verano de este año, sino que lo hará en el inicio del 2020. Por otro lado, Antoine Griezmann estaría arrepentido de rechazar al Barcelona en el mercado de pases anterior y estaría dispuesto a rebajarse su sueldo con tal de llegar al equipo Blaugrana. Su salario actual es de 23 millones de euros y se bajaría hasta 16. El Barça podría comprarlo luego del primero de julio, ya que su cláusula de recesión bajaría de 200 a 120 millones. Jason Murillo no será comprado por el Barcelona. El equipo no ve nada interesante en el colombiano que arribó al equipo catalán en enero y no quiere gastar 25 millones por un jugador que, en los pocos minutos que ha jugado con el equipo, no lo ha hecho de buena manera. Murillo volverá al Valencia, equipo con el que tiene contrato hasta el 2022. Duván Zapata sigue siendo de interés de Inter de Milán, que insiste en su llegada. El Atalanta, que lo tiene a préstamo con opción de compra por 14 millones, podría comprarlo y venderlo inmediatamente por 30 millones más para tener una ganancia por la posible venta del atacante colombiano. Finalmente, Manchester United confirmó a Solskjaer como director técnico durante los próximos tres años. El noruego, que llegó a tapar los huecos que dejó José Mourinho tras ser despedido, ha ganado 14 de 19 partidos que su equipo ha disputado, además de meterlo en los cuartos de final de la Champions League. Esto fue todo por ahora. Si quieres seguir enterado de todo lo que pasa en el mundo del deporte, dale like a este video y suscríbete a Primicia Deportiva.